Porque es el momento en el que me doy cuenta, que también es momento de retirarme y de yo escoger a mí misma. Verdad revelada, la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto en confusión total. Hicimos unas fotos, en un casa de Atapulco, pero no fue una boda, fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no fue una boda. Me tomó por sorpresa porque días previos a esto, el 27 de marzo del 2024, nosotros nos casamos. Se revela toda la verdad sobre la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto. Señores, siguen saliendo más y más trapos sucios. Como recordarán, en una entrevista el actor dijo que los rumores de boda no son ciertos. Pero Irina Baeva no se quedó callada. Ella dijo que sí se casaron, mientras que Gabriel Soto, dijo que solamente habían sido unas fotos, en la casa de Acapulco. Yo le preguntaría a Gabriel, ¿para qué unas fotos? ¿Y por qué se vistieron de novios, e hicieron una sesión de fotos? Irina comentó, que era una ceremonia donde se casaron simbólicamente. O sea, que supuestamente, no hubo una boda legal. Nos queda claro que hay una información equivocada. ¿En qué sentido? Bueno, en que por un lado, estamos escuchando a Gabriel Soto, que dice que no hubo tal boda. Y por el otro se encuentra Irina, afirmando todo lo contrario. ¿Cuál es la verdad sobre la boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto? Recientemente la revista TV Notas, publicó un video de ellos dos casándose, sabemos la verdad. Ahora vean esto, después de lo que hizo Gabriel Soto, que gana Irina con salir a decir que, está abierta a conversar con él. ¿Hablar de qué? Ya esto parece una burla sinceramente. Mujeres, presten atención a este modus operandi. Gabriel Soto, le hizo la broma. Le dijo, vamos a casarnos en un ritual. Tal cual como lo hizo Eugenio Derbeza Victoria Rufo. Ahora, nosotros somos testigos de otra boda fake. Yo no he estado de acuerdo con el comportamiento que tuvo en su momento Irina Baeva, con Geraldine Bazan. Pero realmente ahora vale la pena, que ella nuevamente salga a la luz pública, y diga. Si nos casamos, si hubo una recepción. ¿Cómo, para qué? Si tú aceptas tener una relación con un hombre casado, te cuelgas el título de amante. Y si tú sabes, porque también en el corazón no se manda, te puedes enamorar un señor casado, todo el amor es libre. Pero entonces, ¿qué le costaba a Irina decirle a Gabriel públicamente, eres el esposo de Geraldine, y yo no voy a quedar como la amante? ¿Por qué Irina Baeva vive en un hotel, y cuál es su situación actual? Otro punto que ha llamado la atención, y me causa muchas preguntas, es que Irina Baeva, vive en un hotel. Ella, ha trabajado en telenovelas, recientemente ha participado en la obra de teatro, aventurera. Recibe un salario. Ella podría pagar la renta de un departamento, y no estar en un hotel. Señores, cada quien siembra y cosecha en su momento. La realidad es que ella no se respetó, no se dio un lugar. Hizo todo lo contrario, dijo. No me importa que sea casado. También nos ha llegado la noticia, que hay periodistas afuera del hotel donde ella duerme. La pregunta es, ¿por qué duerme en un hotel? Una de las razones sería porque tal vez, ella pensaba regresar a la casa con Gabriel. O porque tiene ya otra pareja que le está pagando el hotel. Y la otra opción es, que está remodelando el departamento donde ella iba a vivir. Para Gabriel fueron simples fotos. Le dio su merecido a Irina. Pero también esto habla mal de Gabriel, ¿por qué él, se presta a esta falta de respeto? Para tener un poco más de contexto, póngase en el lugar de Irina. A ver, si tú te enamoras de Gabriel Soto, y te vuelve a decir que te baja la luna y las estrellas, que eres la más hermosa, y te propone usar otro vestido blanco, y darte otra boda falsa, ¿te prestarías para eso? ¿Te gustaría tener un novio así? Está fuertísimo, señores. El 27 de marzo del 2024, nosotros nos casamos. Irina Baeva confirma su boda con Gabriel Soto, o él lo niega. No, eso es algo muy personal, son cosas que se quedan entre nosotros, y bueno, que finalmente ya no pudimos. Hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual. Uy, señores, ahora sí, Irina Baeva revienta contra Gabriel Soto, y ha afirmado que realmente se casó con él, en contraste con la versión del actor que solo mencionó unas imágenes. A diferencia de lo indicado por Gabriel Soto, Irina Baeva confirmó que en marzo pasado llevaron a cabo una boda espiritual en Acapulco. La actriz rusa ha vuelto a desmentir a Gabriel Soto, y este martes 23 de julio ratificó que sí contrajó matrimonio con el actor en esa fecha. En la última edición de su entrevista para la revista Hola México, Irina Baeva dio a conocer detalles sobre su boda confidencial con Gabriel Soto, que tuvo lugar en la residencia del actor en Acapulco, México. El 27 de marzo de 2024, nosotros formalizamos nuestro matrimonio con una ceremonia espiritual, que realizamos durante la Semana Santa en la casa que Gabriel tiene allá, comentó a la revista. La actriz de 31 años subrayó que la decisión de casarse fue mutua, y por eso decidieron hacerlo en presencia de sus seres queridos más cercanos. Recordemos que Gabriel Soto fue preguntado si se había casado con Irina, a lo que él respondió que solo habían hecho unas fotos vestidos de novios en su casa de Acapulco, y que no hubo ninguna boda real. Sin embargo, Irina Baeva, en una entrevista reciente con la revista Hola, afirmó que efectivamente se casaron en una ceremonia espiritual en Acapulco, describiéndola como un evento íntimo y significativo, aunque sin ningún juez presente. Esta disparidad en las versiones de Gabriel e Irina ha dejado a muchos preguntándose, ¿cuál es la verdadera historia? Irina ha declarado que está abierta a una conversación real con Gabriel para resolver cualquier malentendido, insinuando que la relación podría tener una segunda oportunidad. Sin embargo, la diferencia en sus relatos sugiere que aún hay mucho que no sabemos sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Además, que mientras Gabriel parece tomar un enfoque más reservado, Irina ha optado por enfrentar las especulaciones de frente, aclarando su versión de los eventos y expresando su deseo de resolver las cosas de manera madura. Esta diferencia en sus estrategias de relaciones públicas ha influido en cómo el público percibe la situación y ha generado diversas opiniones entre los fans y detractores. A medida que analizamos estas declaraciones, es importante considerar el contexto más amplio. Irina Baeva ha sido objeto de mucha especulación desde su relación con Gabriel Soto, y esta última entrevista solo añade más intriga a su historia conjunta. Su decisión de hablar abiertamente sobre su ceremonia espiritual en Acapulco y su deseo de mantener una conversación real con Gabriel muestra su compromiso con la transparencia y la autenticidad. Mientras tanto, Gabriel Soto ha mantenido su postura de que todo fue simplemente una sesión de fotos, lo que plantea preguntas sobre sus intenciones y expectativas desde el principio de su relación con Irina. Este conflicto de versiones no solo refleja las diferencias personales entre él,